Hoy voy a hablaros de mi última novela, El guerrero silencioso, y voy a daros tres razones para leerla. La primera es que encontraréis una movida protagonizada por dos chicos que empiezan el instituto y comienzan una relación atípica que navega entre los mares del bullying, el acoso, la toxicidad, con un pulso entre sumisión y poder que ahí anda. La novela tiene una doble perspectiva, y es que escucharéis la voz de la víctima, pero también la voz del acosador, trazando una línea muy fina entre lo que está bien y lo que está mal. Tan fina que a veces se desdibuja y ya no sabes quién de los dos es peor. La segunda razón es que no es una novela exclusivamente para jóvenes, sino una novela sobre jóvenes que puede leer absolutamente cualquiera. Cualquiera que además esté, pues tenga curiosidad por saber qué pasa por la cabeza de un adolescente de este siglo, entre la presión de grupo, la presión social o presión familiar, videojuegos ultra violentos a su alcance, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera razón es que si buscáis en Google encontraréis que esta novela ya está entre las novelas juveniles más vendidas en Amazon, y es ahí donde la podéis encontrar. Y no os voy a decir nada más, buscarla, leerla, comprarla, compartirla y disfrutarla mucho.